El reporte que tenemos en el transcurso de la mañana es que todo el mundo está en sus labores. Sí, en estos momentos todas las escuelas están en condiciones de soportar este frío, sí, así es. Los padres serían los que nos dijeran si las condiciones no permiten a los niños estar en clase. La otra puede ser que las condiciones de las instituciones no se tengan las protecciones debidas, que las ventanas no hubiera vidrio, no hubiera puertas, no hubiera calefacción, pero creo que ahorita las condiciones aquí en la región no es tan extremoso en este momento, la gente está trabajando los propios, los niños están laborando.